Falta un minuto para las 7 de la mañana, información de última hora contigo Ramón Ramírez, ¿en dónde estás y qué estamos viendo? Adelante. Muchas gracias David, muy buenos días. Es el interior del mercado de Jamaica, este mercado que pues jamás cierra sus puertas. En esta ocasión se suspenden actividades de manera momentánea, nos encontramos en la puerta 4 sobre Congreso de la Unión, justamente donde se ubica el carril 3. Es en esta imagen que podemos observar más claramente en donde pues ha sucedido una lamentable tragedia y es que un hombre de 24 años de edad ha sido ultimado por un disparo de arma de fuego. No se sabe a ciencia cierta si fue ataque directo o qué fue lo que ocurrió con este joven que fue asesinado al interior de este tradicional mercado de flores y que pues ya ha sido acordonada la entrada, todas las entradas que conllevan y que conectan con este pasillo y que pues ya elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están haciendo lo propio, están haciendo el acordonamiento y ya han llegado para platicar con los familiares de este desafortunado hombre, quien ha sido asesinado al interior de este mercado y que pues ya se está en espera de la llegada de los peritos de la Fiscalía Capitalina. Repetimos, es la puerta 4 del carril 3 de este mercado de Jamaica en donde desafortunadamente un hombre pierde la vida producto de un disparo de arma de fuego. Ya en estos momentos pues todo acordonado, haciendo las investigaciones correspondientes. David, la información que tenemos. Oye Ramón, pregunta rápida. ¿Dentro del mercado de Jamaica existen cámaras de seguridad que pueden ayudar a la investigación o dependerá totalmente de las cámaras en la vía pública? Hay algunas, hay algunas que se tienen detectadas al interior. No tenemos a precisión conocimiento de que si en este sitio hay alguna activa que esté operando, pero será fundamental que la administración, que recordarás, recientemente tuvo votaciones para elegir a la administración de este mercado, pues será fundamental que colaboren con estas acciones para hacer la investigación correspondiente y dar con la versión oficial de este crimen que ocurrió al interior. De acuerdo Ramón. Muchas gracias por el reporte y vamos a seguir pendientes. Buenos días. Por supuesto, todavía estamos pendientes y atentos a cualquier información que vaya surgiendo. Muchas gracias Ramón. Buenos días.